La muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg desencadena una batalla por el control de la Corte Suprema. A 45 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la muerte de la alta magistrada desencadena una batalla entre los republicanos, que buscan un reemplazo antes de los comicios, y los demócratas, que reclaman que la nominación la haga el nuevo presidente. Otro juez conservador en la Corte Suprema inclinaría aún más la balanza hacia los intereses de los republicanos. La batalla partidista está servida. La muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, segunda mujer en ocupar un lugar en la Corte Suprema de Estados Unidos, promete desencadenar una feroz batalla política por el control del máximo tribunal, con el nombramiento de quien será la sucesora o el sucesor de la fallecida magistrada. La pugna comienza a 45 días de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. La p wonder de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. ¡Gracias! La p wonder de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. La p wonder de la paz La p wonder de las elecciones presidenciales del 4%, La madonna matemate